Buen día Para nosotros es muy importante el hecho de participar de tener confianza para cada jugador y obviamente que en esta etapa me siento muy bien y después el hecho de aportar goles siempre es bienvenido y a uno le pone contento poder participar Y la segunda pregunta después de la victoria de ayer los de abajo siguen sin ganar 11 puntos con respecto al margen de las posiciones de descenso esto está prácticamente hecho no sé si lo comentáis dentro del vestuario que os falta prácticamente partido y medio para certificar la permanencia Sí, nos queda un tramo todavía pero bueno, para nosotros es muy importante llegar a este parón con esta ventaja, con esta tranquilidad pero sabiendo todavía que nos queda esta recta final conseguir la cantidad de puntos necesaria para tener esa certificación del objetivo que hace tanto tiempo se veía tan lejos Buenas Diego Buenas a esa esencia de que el equipo tenía que tener esa regularidad esa portería esa portería en cero esas ayudas y después lastimar en el momento que pudimos El Málaga sí que tuvo posesión pero no tuvo situaciones claras o mayormente que el español El español sí tuvo una de Felipe muy clara apenas empieza el partido y creo que el Málaga tuvo una en el primer tiempo así que la posición a veces no no significa que que seas más claro de cara a portería y eso creo que lo demostramos muy 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 claro ya Primero me gustaría preguntarte si tú crees que que el mes de abril será el mes que el español finalmente se salvará Ojalá Ojalá nosotros queremos llegar al último mes con los deberes hechos porque tenemos un calendario o un cierre de torneo muy complicado y para nosotros sería sería de muy buena manera certificar el objetivo antes de entrar en esa recta final por la calidad de los rivales y por lo que se juegan en esas alturas puede estar definida algunas cosas como la liga en los equipos grandes pero pero tenemos equipos que van a estar también por debajo que que pueden estar peleando hasta el final entonces si si tenemos la posibilidad de certificar la permanencia antes de ese último de esas últimas cuatro o cinco jornadas sería sería muy bueno Luego también me gustaría preguntarte si tú crees que los tres últimos del final ahora mismo en la clasificación conseguirán no hacer 42 sino hacer 35 que son los que vosotros tenéis No lo sé no lo sé yo sigo pensando de que tiene que tiene que haber un arreón final de los equipos que están que están abajo por una cuestión de necesidad por una cuestión de que de que van a querer y y más allá de que tienen muchos enfrentamientos entre ellos no sé si los tres pero uno seguramente que tirará hacia arriba y apretará un poco más la situación la ventaja que tenemos nosotros es que obligamos si nosotros sumamos a que ellos tengan que hacerlo en muchos menos partidos y sumándolos de a tres entonces tenemos un margen de maniobra que que al sumar nosotros se les complicaría mucho más Y después si me permiten otra pregunta es sobre el tercer tiempo del final no sé si sirvió para algo de qué se habló si los bocadillos eran buenos o cómo fue todo No va el representante de cada equipo el el arbitraje también está presente se manifestó en definitiva que se trata de una reunión como para poder tratar de diferenciar la relación que se pueda tener fuera del campo a las cosas que puedan pasar dentro del campo y en definitiva se quiere fomentar eso que sepamos diferenciar y que tengamos una buena relación Hola Diego buenos días Buenos días En este tramo final de temporada en la que como venimos comentando os falta muy poquito para llegar a la salvación es preferible para vosotros enfrentaros a equipos como fue el Málaga ayer como será la Real Sociedad dentro de 15 días que tienen ya la temporada entre comillas hecha y no están como esos otros sufriendo por conseguir la salvación No lo del Málaga por ahí fue un caso más especial por la euforia que había en la ciudad después de haber pasado esa eliminatoria de Champions con todo lo que representa sumarse a Barça y a Madrid en esa eliminatoria pero la Real está muy claro por un objetivo que es entrar a Europa y está más centrado en eso no creo que tengan coincidencias entre los dos la Real seguramente será un partido muy complicado porque ellos ya tienen la tranquilidad de saber que están con la permanencia y están con el objetivo claro que es Europa Sí Diego volviendo al partido de ayer el hecho de ganar al Málaga no os da la sensación no rearma anímicamente hasta el punto de pensar que podéis ganar a cualquier rival si os lo proponéis Yo creo que este equipo hoy por hoy puede competir con cualquier equipo obviamente si son salidas complicadas como puede ser el Bernabéu o el Camp Nou pero se pueden pensar de otra manera de competir de otra manera pero después creo que hemos demostrado cuando fuimos a Atlético Madrid que también lo hicimos de buena manera no se pudo sumar pero se hizo un buen partido en Málaga hemos sumado en el Bernabéu el equipo ha tenido puntos altos y ha competido muy bien en el Bernabéu en el Bernabéu en el Bernabéu